El equipo Mercedes es un equipo que se caracteriza por tres cosas tirar constantemente mierda hacia sus rivales cuando las cosas les van razonablemente bien decir mensajes contradictorios en comparación de una semana a la otra y luego jamás reconocer sus errores excepto en el vídeo de hoy y hoy te contaré todo lo que tú debes saber que ha pasado en estas últimas horas sobre el equipo Mercedes Bienvenidos a XM's Team y bienvenidas a las EF News la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumocitos sumamente calentitos Si disfrutas el contenido suscríbete, deja un like y comencemos Y justamente empecemos con los mensajes contradictorios Joe Russell hace una semana o dos como mucho dijo de que a pesar de los resultados obtenidos esta temporada ha sido una temporada de las mejores que ha hecho Bueno, esta vez dice que es un auténtico desastre pero que está centrado en ayudar a su equipo en el Mundial de Constructores Ahora actualmente está octavo en la clasificación de pilotos con 132 puntos por detrás de los dos de Ferrari Fernando Alonso de Aston Martin y Lando Norris de McLaren Su compañero de equipo, Lewis Cavanton, mientras tanto está tercero a 62 unidades más que él La irregular campaña de Russell puede haberse resumido perfectamente en el Gran Premio de Qatar donde estuvo involucrado en un inciente con Lewis Cavanton en la primera vuelta dejándolo justo al final del campo antes de remontar y acabar cuarto Ahora ha dicho que ya no se centra en la tabla de pilotos y en cambio tiene los ojos firmemente puestos en ayudar a las flechas de plata a mantenerse por delante de Ferrari Mercedes se encuentra actualmente a 28 puntos por encima de la escudería con el título del mejor del resto después de una temporada dominante de Red Bull Y lo siento por el equipo después de lo que pasó en Qatar pero personalmente esta temporada el campeonato de pilotos fue verdaderamente un desastre Ahora mi objetivo es terminar segundo en el campeonato de constructores y el Gran Premio de Canadá fue una gran oportunidad pero todavía estoy convencido de que lograremos este objetivo Admitió George Russell Bradley Lord es uno de los jefes de equipo sustitutos de Toto Wolf y ha hablado sobre sus pilotos a pesar de que en esta temporada ya han tenido ciertos momentos de tensión Desde el equipo A están instando a que haya más tensión entre sus pilotos para aumentar aún más la competitividad entre sí No es mi trabajo suavizarlo todo Debería haber un poco más de tensión porque son competidores y no queremos simplemente cachorros en el coche Queremos leones y eso es lo que tenemos Entonces, por supuesto, hay tensión y el verdadero desafío es ¿Cómo construir una relación sana y de confianza? ¿Y cómo trabajar juntos como equipo para lograr los objetivos? Y ambos son realmente capaces de hacer eso Y creo que Luis, una vez más, ha rendido homenaje a la calidad de su relación con George Después de la carrera Y ya hablarán de esto y lo dejarán atrás Y luego ya volveremos aún más fuertes en Austin como equipo Dijo Bradley Lord El reportero de Sky Sports, Ted Kravitz, no puede entender por qué Mercedes no orquestó la salida del Gran Premio de Qatar entre sus pilotos, Lewis Hamilton y George Russell Ya que la pareja chocó Hamilton tenía una ventaja de agarre al salir de la línea gracias a sus neumáticos blandos Mientras que Russell y Max Staben iban por delante con medios Pero Hamilton no tendría la oportunidad de aprovechar ese beneficio mientras intentaba rodear a Russell por fuera en la curva 1 En la opinión de Kravitz, Mercedes perdió la pelota al no idear un plan de salida según el cual Russell y Hamilton se les diría que no pelearan dejando a Hamilton libre para desafiar a Max Staben con sus neumáticos de mayor agarre Y cuando se le preguntó en el podcast de Sky Sports si la colisión se venía produciendo ya desde hace tiempo Kravitz respondió Tal vez Y se podría decir que eso hubiera estado con los mismos neumáticos al principio Pero no fue así y eso es lo probablemente que sobraya la frustración de Mercedes que tenían estrategias diferentes y si al final o a la mitad de la carrera los dos pilotos están muy contentos de intercambiar posiciones porque obviamente tienen estrategias diferentes eso no les afectará No es una medida de su capacidad de carrera Si estás ordenando que el equipo deje pasar al uno o al otro es simplemente una buena gestión Y entonces ¿por qué no habría ocurrido así en la primera curva de la primera vuelta? ¿Por qué siguieron discutiendo el hecho de que Luis tenía una estrategia diferente con el neumático blando en el primer Steam? Aparte Karen Chanduk dice que Mercedes tenía un doble podio en juego sin esa colisión creyendo que tenían el ritmo para luchar contra los Mercedes En cambio Oscar Piastri y Lando Norris consiguieron esa posición 2 y posición 3 respectivamente logrando el doble podio de McLaren Dicho esto Chanduk no estaba convencido de que Mercedes pudiera haber orquestado la salida de la manera en que Karavitsch sugirió para evitar ese incidente Creo que es muy difícil lograr eso desde el inicio de la carrera Al final del día dependes tanto de cómo salen las diferentes personas en línea No de cómo llegas a la primera curva Porque tienes que pensar muchas cosas en ese momento Es la primera curva donde está mi compañero Necesito retroceder, dejarlo pasar Y claro, estás mirando hacia delante porque es el inicio de la carrera Y tienes que mirar hacia delante Tienes que mirar donde están los otros autos a tu alrededor Es tener cierta conciencia espacial Pero claro, el enfoque es mirar hacia delante y conducir adelante Y entiendo perfectamente la mentalidad de Ted Kravitz Y si empiezas con el neumático blando Quieres sacar el provecho al máximo en esas primeras vueltas Sacar el 100% Y esa creo que es la mentalidad de Lewis Hamilton Por lo cual se lanzó por el exterior Y es lo que han dicho Ted Kravitz y Karun Chanduk Lewis Hamilton y Joe Russell vivieron un momento bastante peligroso Durante el inicio de la carrera durante el Gran Premio de Qatar Lo que provocó un choque Y Lewis Hamilton asumió toda la responsabilidad en público Algo que asombra al asesor del equipo Red Bull, Helmut Marko Ambos Mercedes habían salido bien desde la línea de partida Y optaron por atacar a Max Verstappen Y al final, sin embargo, el neerlandés no tuvo que temer Porque Lewis Hamilton se metió demasiado por el costado Lo que provocó que golpeara a su compañero de equipo Joe Russell Y abandonara Russell pudo continuar Aunque primero tuvo que entrar a boxes para reparar Parte del daño que se produció en ese choque El más joven de la escudería alemana no estaba contento con su compañero de equipo Pero aún así, aunque escucharon algunas disputas en la radio on board de Mercedes Poco después del incidente Hamilton admitió su error Apareció primera vez frente a la cámara de Sky Sports Donde anunció que él, como miembro de mayor edad dentro del equipo Admitía su culpa Un poco más tarde, el 7 veces campeón del mundo También apareció en lo que era anteriormente Twitter Vi las repeticiones y fue 100% mi culpa Asumió toda la responsabilidad y las disculpas a mi equipo Y a George Estas disculpas también fueron notadas por el asesor del equipo Red Bull En palabras a OE24 contestó cuando se le comentó que Hamilton De repente también estaba empezando a cometer equivocaciones ¿Puedes corregir eso? Ahora finalmente estás empezando a admitir tus errores Dice Helmut Marko burlándose del piloto de Mercedes Quien según él también cometió este tipo de fallas ya en el pasado Pero nunca las confesó abiertamente Y aquí nos encontramos con otra inconsistencia del equipo Mercedes Para la próxima temporada desde el equipo de Brackley Planean una revolución en su mano plaza Con el que esperan poder dar un salto hacia adelante suficiente Para estar nuevamente en la posición de pelear por los títulos Recordemos que hace dos semanas O una George Russell dijo de que no garantiza que esto vuelva a pasar Ante eso, Dr. Wolf ya avisa de cómo planean hacer estas modificaciones En Mercedes ya hicieron un gran cambio de concepto a mitad de temporada Cuando un año y pocas carreras después Llegaron a la conclusión de que el concepto sin pontones No era el ideal y que regresarían a un modelo algo más tradicional Ese cambio llegó en Mónaco Y desde entonces los alemanes llevan desarrollando ese concepto Sin embargo esperan un cambio aún mayor Para la próxima temporada con el que puedan dar Gran salto adelante solucionando los problemas actuales Ya en el paddock se habla de que el VW 15 podría ser el coche que devuelva a Mercedes A las posiciones más altas y rivalice por el título frente a Repul Para ello Toto Wolf comenta que deben dejar a un lado las cosas que no entienden Realizar ingeniería sólida y volver a lo básico Para 2024 cambiaremos muchas cosas Intentando volver a lo básico Ya no quiero oír a Luis diciendo Estoy sentado demasiado delante del cockpit Los mecanismos de suspensión no los entendemos O cosas así Tenemos que dejar esto de lado No se trata de una sofisticación técnica Sino de una ingeniería sólida Antes de eso el jefe de Mercedes Tuvo que responder cuál es el mayor problema Que sus dos pilotos experimentan en el monoplaza Lo cual el austriaco respondió Que no sienten la confianza que se necesita con el VW 14 Siente un coche muy inestable El mayor problema es que los pilotos No tienen confianza en el VW 14 En las curvas no saben cómo se comporta el coche Y quizás con sensaciones diferentes Entre Lewis Hamilton y Charles Russell Pueden aportar el mismo punto de vista Dijo Toto Wolf Toto Wolf confía en que Mercedes consiga vencer A Red Pro Wrestling en 2024 O bien en 2025 Toto Wolf sabe que la diferencia es grande En estos momentos Pero ve muchos puntos de partida Y a la pregunta de si puede vencer A los Red Bull antes de 2026 Wolf respondió con firmeza No estaría en este deporte Si no creyera que es posible Si tenemos en cuenta lo mucho que han crecido Aston Martin desde el invierno Y el salto adelante Que ha dado McLaren en verano Podríamos encontrar 3 o 4 décimas Y volveríamos a estar ahí arriba Así que por eso Mercedes se aferra a los saltos Que ha dado la competencia este año Si otros lo hicieron ¿Por qué Mercedes no puede hacerlo también? Sabemos que nuestro bólido tiene más De lo que ha demostrado hasta ahora Pero aún no hemos descubierto Cómo conseguirlo Por eso debemos ser optimistas De cara al futuro Declaró Toto Wolf a Gadgeta Transport Así pues La formación de Toto Wolf Le esperan más cosas Pero lo molesto para los animales Es que ha sido durante casi dos temporadas completas Ya que Mercedes erró por completo El WL13 Y el concepto no se desechó por completo Ya que el WL14 Fue una evolución del coche de 2022 Una elección equivocada Como ya se vio al principio de la temporada Mercedes tiene en manos El segundo puesto En el campeonato de constructores Pero la diferencia con Red Bull Es demasiado grande Para un equipo puntero como Mercedes Y es lo que ha dicho Toto Wolf ¡Gracias! 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 ¡Gracias!